¿Por qué no hay un kiosco acá en la Facultad de Humanidades como lo hay en todos los kioscos? Por ejemplo, en Económicas tienen un kiosco ahí, en Salud también, en Exactas también tienen cada uno su kiosco que le da más ingreso a la Facultad. Y mi pregunta sería, ¿por qué no hay un kiosco acá en Humanidades y no se la ve tanto, la ve un poco medio olvidada? Sí, lo extraño es que dice que Económicas, la primera que menciona es que Económicas tiene un kiosco y en realidad no tenemos un kiosco en Económicas. Sí, hay facultades que tienen, no sé si llamarlo kiosco, un pequeño bar, como dices tú, pero bueno, en definitiva yo creo que cada facultad tiene que tratar de avanzar. Nosotros siempre tuvimos un problema de ocupación de espacios, en algún momento teníamos asignado un espacio que está entre la facultad y el tanque de agua. Donde existía la posibilidad de generar un bar. Bueno, se puede perfectamente abrir un bar. Hay que analizar, la verdad que no lo tenía pensado, pero hay que analizar, es un problema más bien de la facultad, porque después la facultad es la que maneja la concesión. Bueno, lo del kiosco yo en realidad mucho no puedo decir. Las facultades tienen cierta autonomía, si bien forman parte de la universidad, por el estatuto tienen una serie de funciones que son inherentes a cada facultad. Nosotros, si hay una propuesta de los estudiantes y nosotros llegamos al rectorado, podemos gestionar ante las autoridades de la facultad de humanidades la instalación de un kiosco, o si a los estudiantes les parece que es un ámbito que sirve a la socialización, a la reunión de los estudiantes, a la satisfacción de algunas necesidades básicas que los estudiantes tienen. Pero vuelvo a un punto, que hablé de los bares y las confiterías antes. Se creen nuevas o se regularicen las que están. Todo bar o confitería concesionada en la universidad tiene que tener un tipo de bebida y un tipo de comida a precios accesibles para los estudiantes. Lo que a nosotros nos preocupa más de que los estudiantes tengan muchos kioscos es de que las características de esos kioscos cambien porque en todos los kioscos se pueden adquirir las mismas cosas. Nosotros pensamos que hay que tratar de incentivar el hecho de que los kioscos sean más saludables en cuanto a lo que proveen a los estudiantes. Gracias. 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 Gracias.